Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer retopología de cuerpo completo de la forma más fácil y óptima posible esto nos va a permitir tener una malla que, por ejemplo, si yo me llamo edición y le doy al S me va a permitir manejar después cualquier tipo de cuerpo ya sea con mayor masa o menor masa como vemos acá bueno, acá tenemos el modelo que ya tiene la retopología bien y acá tenemos el modelo al que le queremos aplicar la retopología que tiene una retopología muy desordenada entonces lo primero que vamos a hacer es acá podemos pasar solamente la mitad del cuerpo o el cuerpo completo, lo que sea más cómodo acá vamos a aplicar el mejor de mirror copiamos este objeto vamos acá y lo pegamos y comenzamos a escalar hasta que las proporciones sean iguales con las del carácter más o menos coinciden entonces aquí vamos a darle control A aplicamos todas las transformaciones y lo primero que vamos a hacer es igualar la pose de este carácter con la que nosotros tenemos entonces para eso tenemos que tener el carácter con Riffy que ya les dejo en el video en la descripción entonces seleccionamos este objeto de acá el esqueleto, vamos a modo de pose y acá habilitado con el mirror en NGX vamos a igualar primero la pose con la del carácter entonces vamos a mover esto más o menos y bueno, acá hay que terminar de igualar el carácter vamos a ir a modo objeto y vamos a igualar las poses en modo de edición entonces seleccionamos acá el objeto principal al modificador acá vamos a darle duplicar y este de acá vamos a darle aplicar entonces de esa forma ya en modo de edición ya se igualan digamos ambas posiciones y luego vamos a ir acá de nuevo a seleccionar el río original a ese modo pose vamos a darle control A aquí, apply pose, as response acá ya tenemos tanto en modo de edición como en modo pose ya igualados ambos objetos entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a igualar cualquier vértice de forma manual para igualar las proporciones en caso de que por ejemplo los brazos sean más largas dependiendo del modelo que se tenga acá si quisiera mover esto necesitamos proporcional editing en la parte de acá arriba y vamos a seleccionar aquí con ALT seleccionamos todo este luz de acá abajo y vamos a moverlo con G en el eje Z más o menos acá con la red del MOS se puede hacer un poco más grande esto y vamos a moverlo de acá aplicamos todas estas formaciones y vamos a aplicar acá un modificador que es el string web acá vamos a seleccionar outside surface y aquí vamos a seleccionar la malla original ahí está y lo que vamos a hacer ahora es cualquier detalle que haya quedado malo lo vamos a corregir en modo escultura con este mismo modificador entonces este de acá vamos a ocultarlo con H el RIG también vamos a ocultarlo con H y vamos a ver aquí que nos pudo haber quedado mal por ejemplo esta parte de aquí está mal entonces para corregirla solamente seleccionamos vamos a modo escultura y acá habilitamos el wireframe para tener mejor control un radio más grande por ejemplo puede ser 40 se le dice a nuestra herramienta de smooth y vamos a ir acá donde tengas problema y vamos a comenzar a a separar con el smooth vamos a modo de modelo y vemos que ya tenemos este problema acá y bueno una vez que terminamos le vamos a aplicar para la parte de las manos podemos repetir el mismo procedimiento o sencillamente lo que vamos a hacer es como no hay mucha variación entre las manos y los pies solamente podemos llegar acá directamente copiar y pegarlas entonces escalamos las manos más o menos así vamos acá a objeto aplicamos origen a geometría bueno sería algo así y luego lo único que hay que hacer es seleccionar este si lo hacen a este le damos control j y aquí vamos a comenzar a reunir los vértices hacemos clic aquí clic aquí le damos F clic aquí clic aquí F si seleccionamos acá este edge y le damos F él va a comenzar a completar toda la mano entonces ahí está listo y ahora lo único que tenemos que hacer es ir acá a modo de escultura y emparejar esto que quedó acá primero con los pies y con la cara así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente de tu día semanal hasta luego